Vaya futuro más duro, por eso va todo lento. Con este tiempo no tengo un buen corazón y una buena misión. Perdonad, yo soy una buena persona. Cada día estoy con la misma rutina de la gasolina. El futuro de hoy en día, por eso en breve voy a tener todo lo que quería. A mamá darle una casa y a papá darle una limusina. Por eso quiero salir adelante, ser millonario y tener todo lo que quería. A los envidiosos no hay que darles avan. Por eso hay gente muy necesitada y tenemos que ayudar a lo que podamos. Por eso vamos a lograrlo luchar hasta llegar a las imágenes. Sueños en enfoque y la batalla de Sakura. Luchando en la sombra, buscando el sol. Youtube mi arena, donde batallas el rock. Sigo adelante sin mirar atrás. Mi sueño grande, mi canal en paz. Luchando en la sombra, buscando el sol. Youtube mi arena, donde batallas el rock. Sigo adelante sin mirar atrás. Adelante sin mirar atrás, mi sueño grande, mi canal en paz. En el mundo digital, Sakura resuena. Con cada clip su esfuerzo se condena. Día sin parar, contando historias para poder brillar. La vida es un laberinto complicado de andar, pero con determinación se puede avanzar. Luchas y sueños en cada esquina. Con perseverancia, la meta se imagina. Fotógrafa se imagina. Fotógrafa de paisaje. Flores en su mirada. Capturando momentos para nunca olvidar. Gatos y perros en su lente. En cada instantáneo se alcanza. Manualidades y pulseras. Su arte sin par. Con manos diestras. Hace el mundo brillar. En mundo brillar. En cada creación su pasión se desborda. Sakura con talento en el mundo.